california cabrones aqui no mas aqui no mas vamos a ver quien esta nadie me empelan jesus, harvey reese aqui no mas hay dios mio con la saavedra hay dios mio este es de peewee 40 ay dios mio y este es de el mio el de dorian ay dios mio estamos haciendo una apuesta de los aqui no mas se luce al contrario harvey reese de jesus que esta en la ultima pero ya lo levantaron denle otro pinche putazo bamba bamba entre todos aqui no mas aqui no mas piri my homie ay dios mio aqui no mas aqui no mas aqui no mas hay dios mio hay dios mio aqui no mas si esta regular ay dios mio mi mami hay dios mio 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 ¡Suscríbete al canal!